Voy a repetir. 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 Ven, visítame. Tipoque, ven. Y ya visita aquí. Buenas tardes. Voy a repetir. Voy a repetir. Voy a repetir. Voy a repetir. Maroni. Maroni. Y ya visita. 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 Voy a repetir. Y ya visita. 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 Me va a enviar por el chat las palabras que significan title, por mensaje. A ver, estudiantes, escriban qué significa title. Muy bien, Susana. Muy bien, Pablo. Ahora, paso a la siguiente palabra. Paso a la siguiente palabra. ¿Qué significa? Voy a repetir. ¿Qué significa? Muy bien, estudiantes. Muy bien, Jorni. Muy bien, Lourdes. Mercedes. Ya. Ahora van a responder pisavique. Van a responder qué significa la palabra pisavique. Muy bien, felicitaciones, estudiantes. Ya. Ahora continuamos con la palabra. ¿Qué significa paviche? Vuelve a repetir. Con la palabra paviche. ¿Qué significará en castellano? Ya. Muy bien. Gracias. Gracias por la participación de todos. Ahora pasamos a la otra palabra. La palabra paviche. ¿Qué significa? Las palabras vamos a hacer. ¿De acuerdo? La palabra paviche donde nos hacemos un calendario pavich. ¿Qué significará? ¿Qué significará en castellanos? Ya. Ya. Pasamos. La palabra piquibantena. ¿Qué significa en español? Muy bien, Susana, Lourdes, Gladys, Esther. Felicitaciones por la participación de todos ustedes. Ahora, con la palabra pimpoque. ¿Qué significará en castellano? Muy bien, Elizabeth, Amner, Silvia, Tania, Esther. Yolanda, Mercedes, Jéremis, Pablo. Listo. Una repasadita más. En castellano y en axánica. Buenos días. Siéntate. Pabiche. Pase adelante. Májate todo. Piquibantena. Ven, visítame. Pimpoque. Ven. Y ya dijiste aquí. Buenas tardes. Seguimos con otras palabras. No oja tabaqueta. Piquenizante. Pizokijana. Voy a volver a repetir. 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 Ya nos vamos. Ya nos vemos. Pasón, gracias. Nojata. Ya nos vemos. Pasón, gracias. Pasón, gracias. Ya me estoy yendo. Ya me estoy yendo. Ya me estoy yendo. Piquemizante. Escucha. Pisoquijanaque. Salga. Chao, hasta luego. Eso vale de los dos. Chao, bien. Chao, hasta luego. Tipoca paquea. Acá. Acá. Añada paquea. Ya nos vemos. Pasón. Gracias. Voy a volver a repetir. No jatabaqueta. Ya me estoy yendo. Piquemizante. Escucha. Pisoquijanaque. Salga. Jatajana. Chao. Hasta luego. Poca paquea. Acá. Ve acá. Añada paquea. Ya nos vemos. Pasón, pi. Gracias. No jatabaqueta. No jatabaqueta. Ya me estoy yendo. Piquemizante. Escucha. Pisoquijanaque. Salga. Añada paquea. Añada paquea. Añada paquea. Añada paquea. Ya nos vemos. Pasón, pi. Pasón, pi. Pasón, pi. Pasón, pi. Pasón, pi. Pasón, pi. Y ahora ustedes, ustedes van a escribir otra vuelta, como lo anterior que hicimos. No, vamos a iniciar con la palabra Pazónqui. Escriba. Muy bien, Stephanie, me pide. Gregorio, Lory, Esther, Pablo, Mila, Yanet, Jerem, Jerem. David Pazónqui. Ahora me van a escribir la palabra Añabacajia. Muy bien, Tania. Stephanie. Dori, Lélida, David, William, Vicentina, Cristóbal, Jessica, Jerem. Añabacajia. 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 Ya lo sé. Añabacajia. 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 Muy bien. Agradecer la participación de todos ustedes. Amén. Pasamos la otra palabra que dice, que a muchos de nosotros nos va a despedirnos. Jatájana. Puede ser chao o hasta nueve. Chao. 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 Muy bien, David. Adolfo, Pablo, Emil, Eze. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Buenas tardes. Esperanza. No se te está escuchando. No. No. ¡Gracias! 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 Esperanza, ¿puedes encender tu micrófono? A ver, vamos a trabajar con la palabra. ¿Usted va a responder en castellano? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Jessica! El estudiante Adolfo, Jeremí, Amner, Pablo, Nicole, Mayoso, Nicole Águila, Vicentina, Estefany, Mendre, Cintia, Gregorio, Juan, Juan Carlos, Yaqueli. Muy bien. Gracias por la participación. Ahora, la siguiente palabra. Pinquemizante. La palabra pinquemizante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicitación a todos ustedes por la participación. Ya, vamos a pasar con la otra palabra. Yo primero voy a iniciar. Pimpenas. Ticachi. Kamecha. Pimpokiro. ¿Qué es lo que se llama? 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 Voy a volver a repetir. ¿Qué es lo que se llama? Vamos con las palabras en castellano y mexicanica. ¿Qué es lo que se llama? 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 Silencio. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Estrella. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Silencio. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No hay. ¿Qué es lo que se llama? 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 Quien puede ser, no hay. Noche. Pimájerete, silencio. No coimpi, te quiero. Bien, ahora ustedes van a contestar, a escribir a la gracia mencionada en castellano. Gracias por ver el video. A ver, estudiantes, me van a escribir su significado de cada palabra. Gracias. 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 Anaís, Juan, Lidia. Gracias. 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 Juan. Bien. ¿Qué más? Sergio. Anaís. Edgar. Felicitarle a los estudiantes que están participando. Me alegra mucho. Ahora pasamos la siguiente palabra. Impóquido. Lourdes, Stephanie, Cynthia, Jacqueline, William, Vicentina, Esther, Nicole. Lourdes, Lidia, Amner, Juan, David. Muy bien, por la participación. Ahora con la palabra, cameza. Muy bien, Luzmila. Gracias. 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 Bonito, dice. Ja, muy bien a toda participación. A ver, para algunos, cameta es bien y, o si no, bueno. Algunos, a ver, yo la había, han puesto bonito, no, cameta es bien, bueno. Del, del estudiante, ya le paso ya. Ya, bien, pasamos con la palabra tecatsi. Con la palabra tecatsi. Muy bien, David, Stephanie, Lidia, Juan, Amnit, Esther, Gaspar, Juan Carlos. Muy bien. A ver. Bien. Bien. Vamos a, voy a reflexionar. A ver. Pimpena es dame. Tecatsi no hay. Camesa, bien o bueno. Impóquilo, estrella. Siténiri, noche. Pimajerete, silencio. No, coimpi, te quiero. Ya vamos a pasar. La siguiente. A ver, la palabra. Camesa, pimpóquen. Naro, ora, irori. Aviro, ello, cazzini. Llora, irío, te. Camesa, pimpóquen. Naro, ora, irori. Aviro, eiro, cazzini. Llora, irío, te. Camesa, pimpóquen. Naro, ora, irori. Aviro, eiro, cazzini. Camesa, pimpóquen. Camesa, pimpóquen. Camesa, pimpóquen. Naro, naro. Naro, ora, irori. Venido. Naro, significa yo. Oua, ora, ella. Aviro, tú. Eiro Katsini, no puedo, llora, irío, el, te, no. Voy a volver a repetir. Kamesa Pimpoke, bienvenido. Noro, yo, ora, irori, ella, aviro, tú, Eiro Katsini, no puedo, llora, irío, el, te, no. Kamesa Pimpoke, bienvenido. Naro, yo, ora, irori, ella, aviro, tú, Eiro Katsini, no puedo, te, no. Kamesa Pimpoke, bienvenido. Yo, Naro, yo, ora, irori, ella, aviro, tú, Eiro Katsini, no puedo, llora, irío, Eiro Katsini, no puedo, llora, irío. Té, no. Kamesa Pimpoke, bienvenido. Kamesa Pimpone, naro, yo, ahora, irori, irori, ella, Naro, yo. Abilo, tú. Eiro Katsini, no puedo. Llora, lío. Él. Te, no. Voy a volver a repetir para que me escuchen bien despacio. De repente lo estoy haciendo más rápido, lo voy a hacer lento, ¿ya? Kamesa Pimpoke, bienvenido. Naro, yo. Ora, Irori, ella. Eso, ora, Irori, es la misma palabra. Es diferente, pero concuerda con ella. Abilo, tú. Eiro Katsini, no puedo. Llora, irío. Te, no. Bien, estudiantes, ustedes van a escribir en castellano el significado de cada palabra. De cada uno, de repente hay colegas que ya saben la lengua rapidito, lo van a resolver, ¿no? Pero yo quisiera también que ellos, que están iniciando también, ¿no? De diferentes regiones, que haguen cada palabra, porque no es fácil, no lo va a hacer fácil a ellos, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces los significados de cada palabra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, quiero que me escuche. Bien, yo, la palabra que van a resolver es, primeramente, Kameza Pimpoque. Kameza Pimpoque, yo se lo voy a decir, Kameza Pimpoque. Muy bien, bienvenido. Esther, Jessica, Kameza, con la S, no con la Z. Besta, Besta, muy bien, correcto. Doris, Esther. Muy bien. Cintia, Stephanie. Bien, pasamos a la siguiente palabra, Naro. La palabra, Naro. Muy bien, Jessica, Mercedes. Jeremia, Amner, Alcides. Pasamos la palabra hora y lori. Pasamos la palabra muy bien Jessica, Josefina, Yolanda muy bien William muy bien Feliz tarde a cada uno de ustedes por la participación Seguimos con la palabra Aviro Con la palabra Aviro Muy bien Gladys, Adolfo, Stephanie Nicole Edgar Yolanda Silvia Anaís Gregorio Luzmila Josefina Edgar Amner Gaspar Gaspar Anaís Ya pasamos con la palabra Eiro 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 Cachini Eiro Cachini Eiro Cachini Lidia Adolfo Estefany Jessica Esther Jacqueline Cristóbal Luzmila Anaís Vicentina Mendre Silvia Alcides Fiorella Alcides Gracias. Bien. Pasamos la siguiente palabra. Llora y río. Bien, agradecer la participación. Ahora pasamos con la palabra T. Algunos que están, pero no están la mayoría. Gracias. 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 Bien, pasamos al otro palabra, ¿no? Aquí es cortesía y saludos. Gracias. 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 Te agradezco. Gracias. O también, ¿no? Gracias. Te agradezco. Buenas noches. Te casi. No hay. PEDES. Te verdrumpán. MENTE. ONGRACIA multisiegiñonificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónificaciónước transparencia strarochargar Nombres, no compi, te quiero, no pason kitimpi, te agradezco, si tenitaji, buenas noches, te casi, no hay. Nombres, no compi, te quiero. No pason kitimpi, te agradezco, si tenitaji, buenas noches. Te casi, no hay. Nombres, no compi, te quiero. No pason kitimpi, te agradezco, si tenitaji, buenas noches. Nombres, no compi, te quiero. No pason kitimpi, te agradezco, si tenitaji, buenas noches. Te casi, no hay. Bien, ahora ustedes van a responder. A ver, van a responder a alguien que si llane, en castellano. ¿Ustedes van a traducir en castellano? Ahí en Kisiriane, ustedes van a responder en castellano. A ver, estudiantes van a responder. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Van a responder, Bruno Salle. Allá en Kisiriane. Muy bien. Amner, Lidia, Cristóbal, Jeremí, Anaís, Luz, Anaís. Cristóbal. Muy bien. Sergio. David. Alcides. Muy bien. Silvia. Silvia. Estefani. Muy bien. Agradecer la participación. A ver, con la palabra, Tecati. Con la palabra, Tecati. Muy bien, Doris, Lourdes, Edgar, Cintia, Yolanda, William, Esther, Estefani, Vicentina, Gladys, Jeremí, Lidia, David, Mendre, Silvia. Mercedes, Usted. Mercedes, Usted. Sí. 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 No, no. No, no. Muy bien, por la participación. Ahora con la palabra Sitenitaji. Muy bien. Adolfo. Muy bien, Lourdes. Muy bien, Luzmila. Cintia, Juan, Doris, Stephanie, Gladys, David, Jeremie, Agnes, Alcides. Ya, pasamos a agradecer la participación a todos ustedes. La palabra Nopazónquitimpi. Nopazónquitimpi. Muy bien, Adolfo, Lourdes. Te agradezco muy bien. Lourdes, Cristóbal, Gladys, Lidia, Juan, William, Alcides, David, Juan Carlos, Nélida, Silvia, Doris, Lurreina, Stephanie, Yolanda. Yolanda. Estén. Muy bien. Estén. Lourdes, Reina. Bien. Pasamos la palabra Nokoimpi. Gregorio, Madolfo, Doris, Lourdes, Esther, Juan, Jessica, Mendre. Josefina, Alcides, Gintia, Pedro, Janet, Mercedes, Adrián, Luzmila. Jeremí, Mendre, Nélida. Bien. Felicitarle a todos ustedes por la participación. David. Bien. Pasamos la palabra Abajirope. 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 Muy bien, Juan, Doris, Farfán, Luzmila, Margaret, Vicentina, Nélida, Luz, Cristóbal, Lourdes, Janet, Esther, Adrián, Silvia. Un segundo, Santiago. Bien. Habana. you Muy bien, ahora pasamos la palabra hora. La palabra hora. David, Juan, Juan, Lourdes, Nélida, Juan Carlos, Cintia, Sergio, Ramos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a volver a reflexionar. Felicitaciones, me encuentro emocionada por haber, ¿no? Ya están logrando sin traducir. Ustedes me están traduciendo. Felicitaciones a ustedes. Bien. Voy a hacer algunos que de repente no han estado presentes o recién han ingresado. Voy a reflexionar, ¿ya? Pasamos al último. Pasamos. Palabras. De cortesía. Pasamos. Eiro. No. Eiro. La palabra cortesía y saludos. Eiro, ironokantimpi, pasonki, katsini, pipeakotenaro, narojei, abiro, abirojei, ari. Eiro, ironokantimpi, pasonki, katsini, pipeakotenaro, narojei, abiro, abirojei, ari. Eiro, ironokantimpi, pasonki, katsini, pipeakotenaro, narojei, abiro, abirojei, ari. Bien, sí, bien, vamos a traducir en castellano los significados. Eiro significa no. Eiro, ironokantimpi, por favor. Pasonki, katsini, muchas gracias. Pipeakotenaro, perdón. Narojei, nosotros. Abiro, tú. Abirojei, ustedes. Ay. Ya. Voy a volver a repetir. Eiro, no. Eiro, ironokantimpi, por favor. Pasonki, katsini, muchas gracias. Pipeakotenaro, perdón. Narojei, nosotros. Abiro, tú. Abirojei, ustedes. Abirojei, ustedes. Ari, ya. Eiro, no. Eiro, no. Eiro, no kantimpi, por favor. Pasonki, katsini, muchas gracias. Pipeakotenaro, perdón. Pipeakotenaro, perdón. Narojei, nosotros. Abiro, tú. Abirojei, ustedes. Ari, ya. Bien. Ustedes van a responder en castellano el significado de cada palabra. Eiro. ¿Qué significa? A. Ustedes van a responder en castellano el significado de la palabra. A. Ya, ya. A. 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 Van a responder en el significado de Eiro. A. 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 Yanet, Alcides, Juan, Stephanie. Gracias. Bien, pasamos la palabra. Iro no canting pi. Iro no canting pi. Iro no canting pi. Iro no canting pi. Muy bien. Muy bien. Iro no canting pi. Pasón Kikatini. Pasón Kikatini. Iro no canting pi. Pi-pi-aco-tenaro. 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 Pi-po-tenaro. Pi-pi-aco-tenaro. Pi-pi-aco-teno. Muy bien. Pasamos la siguiente palabra. Narohei. 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 La palabra Narohei. Narohei. A ver, la palabra Aviro. La palabra Aviro. Narohei. 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 Muy bien. Ahora la palabra abirojé. Abirojé. La palabra abirojé. 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 Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Voy a dar un repaso. Abirojé. No. Por favor. Muchas gracias. Perdón. Narojé. Nosotros. Abirojé. Abirojé. Ustedes. Abirojé. 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 Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Ari ya! ¡Ari ya! ¡Eiro no! ¡Iro no cante, por favor! ¡Pasón Kikatzini! ¡Muchas gracias! ¡Pipeocoténaro! ¡Perdón! ¡Naro hei! ¡Nosotros! ¡Aviro tú! ¡Aviro hei! ¡Ustedes! ¡Ari ya! ¡Eiro no! ¡Eiro no cante, por favor! ¡Pasón Kikatzini! ¡Muchas gracias! ¡Pipeocoténaro! ¡Perdón! ¡Naro hei! ¡Nosotros! ¡Aviro tú! ¡Aviro hei! ¡Ustedes! ¡Ari ya! ¡Aviro hei! ¡Aviro hei! ¡Ustedes! ¡Aviro tú! ¡Naro hei! ¡Nosotros! ¡Pipeocoténaro! ¡Perdón! ¡Pasón Kikatzini! ¡Muchas gracias! ¡Iro no cante, por favor! A ver en el crucigrama que ven ustedes A ver me va Ahí la palabra dice Kikaiteri ¿Qué significa Kikaiteri? Envíame el mensaje Están escuchando en el crucigrama Envíame la palabra ¿Qué significa Kikaiteri? En castellano Muy bien Buenos días Vamos a escribir En el crucigrama Buenos días Buenos días Ahora ustedes ¿Qué significa Ishavijitaji? ¿Qué significa Kikaiteri? ¿Qué significa Kikakitashi? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, la palabra paviche, ¿qué significa? Buenas tardes. 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 A ver, ¿qué significa Naro? Naro. 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 Todos. Todos. Pizávique, con la palabra Pizávique. Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. Siéntate, la E. A ver, ¿qué significa impóquiro? Siéntate. Siéntate. ¿Qué significa llora? ¿Qué significa llora? ¿Qué significa nojatabaqueta? Nojatabaqueta. 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 ¿Qué significa llora? Neolaqueta. Nojatabaqueta. La-ra-ra-ra-ra . No, 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 no. ¿Qué está? Yo me estoy yendo. No, jataba, ¿qué está? Me estoy yendo. Ahora la palabra Pasonki. Gracias. 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 Pimpó, capa, que acá. Pimpó, capa, que acá. Vem acá. Pimpó, pimpó, capa, que acá. Vem. 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 PISOKI HANAKE 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 hasta mañana hasta la próxima semana me están escuchando hasta mañana saludos y agradecer me siento contenta por motivos que han respondido gracias que Dios les bendiga hasta mañana pasonqui amana je y y Gracias.